Estamos con Marianela Ledesma, magistrada del Tribunal Constitucional. Ella votó en contra de liberar a Alberto Fujimori. Buenas tardes, Marianela, ¿cómo está? Buenas tardes, Anuska, y gracias por permitirme participar en tu programa. De frente, magistrada, ¿cómo califica esta sentencia del Tribunal Constitucional por la que Alberto Fujimori queda en libertad? Bueno, es una sentencia que valida la impunidad y sobre todo que rompe la institucionalidad de las decisiones del Tribunal Constitucional. ¿Podría resumirlo en esas palabras? He tenido acceso al texto del habeas corpus presentado por el señor Parkway. Me gustaría leerle unas líneas del petitorio, o sea, de las razones que él esgrime para argumentar este habeas corpus. Dice. Interpongo demanda de proceso de habeas corpus por vulnerar la integridad personal y el derecho a no ser sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes, contaminación ambiental y coronavirus, acción que dirijo contra los funcionarios del Estado peruano responsables de la vulneración de sus derechos constitucionales invocados. Demanda interpuesta en beneficio del ciudadano Alberto Kenia Fujimori Fujimori, expresidente de la República del Perú, interno en el establecimiento penal de Barbadillo, ubicado en el interior de la Diroes, en Atex, provincia del departamento de Lima. Declare nula la resolución judicial de la Corte Suprema que declaró nulo el inculto humanitario presidencial. Ordene su inmediata libertad por ser ilegal la resolución judicial que declaró nula el inculto presidencial, siendo irreversible por motivos fundados de salud, trato inhumano y por órdenes y motivos políticos que están sancionando a una persona adulta mayor. O sea, en ningún momento habla de una cuestión de competencia y lo que tenemos entendido es que los tres votos a favor, más el voto dirimente del señor Ferrero, que es el presidente, han argumentado esta resolución por la que sale Alberto Fujimori en libertad, en que la Corte Suprema, la sala penal de la Corte Suprema no tenía competencia para anular el indulto presidencial. Sin embargo, al leer el petitorio de la Bias Corpus en ningún momento se plantea eso. Bueno, en el derecho sabemos que las partes son las que trasladan los hechos a los jueces para que evitan un pronunciamiento. Yo me imagino que el magistrado ponente y los magistrados que le han acompañado en esa decisión tendrán pues la fuente de donde habrán recogido los elementos fácticos para haber tomado su decisión, ¿no? Pero por lo menos en el expediente aparece eso que se ha leído, ¿no? O sea, el habeas corpus no versaba o no ponía en cuestión la legitimidad de la Corte Suprema para ver el caso. Ah, claro, leyendo este caso, así como se ha hecho lectura, claro, el habeas corpus no está vinculado con un tema de competencia, para nada. Más bien, yo he sido ponente de la causa donde el abogado Nakazaki también planteó un habeas corpus Está pendiente de resolverlo. Pero este habeas corpus presentado por el señor Parco se refiere a cuestiones de salud, no a cuestiones de competencia. Sí, efectivamente, eso es inevitable. La lectura de la demanda es objetiva, ¿no? Ahora, ¿cómo queda usted como magistrado de la mayor institución jurídica del país, como magistrado del Tribunal Constitucional, ¿cómo queda ahora el proceso que está en curso ya, que va a empezar a fase oral, contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, contra exministros y otras figuras que están procesados por cohecho? Precisamente porque se considera, la fiscalía considera, que el indulto a Alberto Fujimori fue un hecho delictivo, fue un hecho ilegal, porque se transó. O sea, hubo un truque de votos para blindar la vacancia a cambio de acelerar un indulto que ni tan siquiera Pedro Pablo Kuczynski llamó indulto humanitario, sino perdón médico. Esto para mí es lo más preocupante, como magistrada, como profesora de Derecho, como persona que cree en la buena fe que debe existir en los actos de las personas. Y digo por qué, ¿no? Cuando me preguntabas, ¿cómo calificas esta sentencia? Yo dije, no es una sentencia que afecta a la institucionalidad del tribunal. ¿Y por qué señalo? Porque como ya es de público conocimiento, este indulto ha sido resultado de un acuerdo para blindar al señor Kuczynski de la vacancia. Y eso hay un proceso penal en giro con una acusación, y ahí están los ministros de ese entonces, y hay una serie de personas que están discutiendo su responsabilidad penal en relación al delito de corrupción de funcionarios, en relación al delito de cohecho. Entonces, ¿qué mensaje se da a la ciudadanía, a los jóvenes, que el fin justifica a los medios? Si yo quiero liberar a mi papá, y si puedo yo llegar a un acuerdo para proteger la vacancia y yo te entrego mis votos, bueno, a buena hora. Ese es el mensaje que se ha dado, y que desde el tribunal se ha blindado. El fin justifica a los medios. El resultado, la resolución administrativa que se está reviviendo de indulto, es el resultado de una actividad delitiva, del cohecho. No lo digo yo, lo dice el Ministerio Público, y el proceso penal que se está llevando a cabo. Entonces, hemos llegado, no solo diríamos a una anomia social, donde los ciudadanos se apartan del cumplimiento de las normas sociales y jurídicas, hay conductas desviadas, sino que ahora hemos elevado esta anomia social, diría una anomia institucional del tribunal. Me parecía, no lo puedo creer, increíblemente, que se reviva los efectos de un acto administrativo trabajado, concebido de manera ilícita por una actividad de cohecho. Estoy blindando el delito. Y desde ahí, como lo dije también en el debate, estamos influyendo con una decisión que está validando constitucionalmente ese acto que ha sido construido por cohecho, con lo que pueda decir el juez penal. Bueno, y yo lo veo muy preocupante, como institución que pueda yo interferir en el resultado de un proceso penal, y también como mensaje social que da el más alto tribunal de justicia de nuestro país, que blinda, que el fin justifica a los medios, ¿no? Entonces, me parece, de repente, esto último, muy patológico, ¿no? Que se tenga que dar como mensaje a los ciudadanos en general, ¿no? Bueno, pero además, señora Ledesma, si el habeas corpus, como he leído del señor Parco, no habla de un tema o no cuestiona la competencia, como usted ha dicho, hay otro habeas corpus pendiente, presentado por César Makaseki, que está fundamentado y fundamenta ese tema de competencia, pero no es el caso de este habeas corpus por el que sale libre Alberto Fujimori, que hace simplemente referencia a cuestiones de salud. Entonces, que el Tribunal Constitucional busque un argumento para justificar la anulación del indulto, que no se le plantean en un habeas corpus, ¿en qué se está convirtiendo el Tribunal Constitucional? Bueno, la mayoría de magistrados que han blindado o han tomado esa decisión tendrán, pues, las justificaciones para señalar de dónde están sacando esos argumentos. Eso es lo que tendría yo que señalar, ¿no? Por lo menos, en la demanda y en lo que aparece de actuados, habrá que preguntarse de dónde ha salido toda esa información para justificar una resolución, ¿no? Ahora, este habeas corpus, presentado por el señor Gregorio Fernando Parco Alarcón, también demanda, presenta el habeas corpus pidiendo que se anule la resolución de la Corte Suprema, que anulaba el indulto a Fujimori, pero también demanda a José Luis Lecaros Cornejo, presidente del Poder Judicial en ese momento, a Carlos Morán Soto, ministro del Interior, a Fernando Castañeda Portocarrero, ministro de Justicia, a César Cárdenas Lizarbe, jefe del INPE en ese momento. ¿Qué va a suceder con estos demandados? Porque si el Tribunal Constitucional ha dicho, estuvo mal que se anulase un indulto, que la Corte Suprema anulase un indulto humanitario, ¿qué va a pasar con estas personas? Bueno, asumirán, teóricamente deberían asumir la responsabilidad administrativa, penal o civil, que su actuación en los fueros que le haya correspondido hacer han generado esta situación de afectación, y que el Tribunal está tratando de corregir con la resolución, que es la mayoría del Tribunal que está tratando de corregir. Pero en honor a la verdad y a la justicia, tengo que decirles que este proceso se ha tramitado con un rechazo liminar, y por lo menos ninguno de los co-demandados han sido emplazados, notificados. Creo que hasta el día de la audiencia pública ni siquiera el interesado abogado Parco ni los co-demandados se aparecieron en la audiencia pública. Es un hecho público, así que también se puede verificar. Ahora, si el argumento que plantea el señor Parco en su habeas corpus es el estado de salud del señor Alberto Fujimori, ¿qué expediente han tenido ustedes a la mano para cerciorarse de cuál es su estado de salud, cuáles son sus condiciones? ¿Han tenido acceso al expediente por el cual se le otorgó el indulto, Pedro Pablo Kuczynski le otorgó el indulto que está lleno de irregularidades? ¿Han tenido ustedes acceso a eso? Blume, el magistrado Blume, que ha sido el ponente, ¿ha tenido acceso a eso? ¿Y ustedes han tenido acceso a eso? Bueno, me imagino que el magistrado Blume habrá tenido acceso a ello, por lo menos dentro de la carpeta que tenemos los antecedentes, no he encontrado esa información. Más bien, yo sí lo estoy pidiendo, ese cuaderno, en el habeas corpus que yo estoy conociendo como ponente, he pedido a la comisión de gracias del Ministerio de Gracias al Ministerio de Justicia para que nos remiten. Gracias presidenciales, ¿no? Pero en el que usted está viendo, que sí que plantea la cuestión de competencia. Para este caso, en este habeas corpus. Lo que pasa es que en el tribunal se entrega a cada magistrado para que sea ponente y estudie y presente un proyecto, ¿no? Entonces yo puedo hablar de lo mío, ¿no? Del doctor o el magistrado Blume. No sé de dónde habrá sacado la información, me imagino que tendrá ahí las fuentes en el tribunal. Pero hasta donde tengo entendido, por lo menos ese expediente de la comisión de gracias presidenciales del Ministerio de Justicia no ha llegado al tribunal constitucional. Ahora, ¿qué hacemos con los más de 100 adultos mayores, mayores de 80 años, que están hoy presos? ¿Por qué ellos no tienen derecho a un indulto? Y Alberto Fujimori sí. ¿Qué tendrían que hacer los familiares de estas personas interponer automáticamente una vez corpus ante el tribunal constitucional o ir a la comisión de gracias presidenciales del Ministerio de Justicia y exigir que tenga el mismo trato expeditivo que tuvo el de Alberto Fujimori? Porque Alberto Fujimori pidió un 11 de diciembre del 2017 formalmente su indulto humanitario, pero desde el día 5, desde días antes, ya el INPE empezó a copiar documentación y al día siguiente de su pedido ya había conformado una junta médica penitenciaria. ¿Qué tienen que hacer estas 100 personas que están presas mayores de 80 años? Bueno, ese es un fiel reflejo de lo que es nuestro país, ¿no? Hay un trato privilegiado, diferenciado a determinadas personas. Es verdad que hay personas que están en las cárceles, condenadas, que tienen más de 80 años, que habrá que analizar si están en una situación que justifique el indulto humanitario, ¿no? Que las condiciones carcelarias en las que están... Que se tramite con la misma rapidez. Además de la rapidez... Que se tramite con la misma rapidez. Sí, también anhelamos que se le dé el trámite rápido y que las condiciones carcelarias en las que estén no estén afectando su salud, que hagan que requieran de una manera inmediata este indulto, ¿no? Pero es que no se trata de una cuestión ideológica, se trata de una cuestión de legalidad e institucionalidad. No se trata de odios o de venganza, se trata de aplicar la ley. Y este fallo parece político en vez de legal. Porque le pregunta... Porque el habeas corpus del señor Parco habla de la salud de Alberto Fujimori y según se ha trascendido el argumento para otorgarle este habeas corpus de los tres votos a favor fue que era un tema de competentes. Bueno, yo lo que tengo que decir que a mi entender esto es un fallo que llevaría más a un tema... una sentencia política y además arbitraria. porque arbitraria por los temas que he señalado, ¿no? Que me parece hasta ahora increíble que se valide un tema delictivo, ¿no? Se le reíba sus efectos, se le blinde constitucionalmente. Hasta ahora la verdad me parece increíble. Anouska, la política no es mala. La política en esencia busca el bien común. Y por ello es que deberíamos, todos los que estamos en el servicio público, trabajar en esa lógica, ¿no? De la búsqueda del bien común. Pero también hay que mirarlo del lado ético en el ejercicio de la política, ¿no? Lamentablemente en estos últimos tiempos uno advierte, ¿no? una especie de pragmatismo político de las autoridades e inclusive hasta de los propios jueces, ¿no? Que ese pragmatismo nos está llevando a destruir nuestras instituciones, la confianza en las instituciones. Este... Y bueno, y si no tenemos instituciones diríamos válidamente construidas en su ejercicio sería imposible construir el bien común, ¿no? Entonces el anhelo es construir, fortalecer instituciones que protejan a todos los ciudadanos por igual, ¿no? Y no estemos esperando siempre cada cinco años que llegue pues un salvador o salvadora que nos transforme de repente este país de iniquidades en el que lamentablemente se ha convertido nuestro país, ¿no? Entonces este... ¿Quién fiscaliza? ¿Quién fiscaliza al Tribunal Constitucional? ¿Nadie lo puede fiscalizar? ¿Sólo instituciones supranacionales? Felizmente existe una institución supranacional que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos al cual el país, el Perú está adscrito felizmente. Pero yo considero que el gran fiscalizador de la actividad no solo del tribunal sino de los funcionarios en general deben ser los ciudadanos. La ciudadanía tiene que empoderarse, tiene que haber canales de participación, de control, de cuestionamiento porque al final nosotros somos servidores de los ciudadanos. Yo no sé si con las decisiones que tomamos realmente estemos cumpliendo la misión al que se toma como institución. Claro, Marianela, porque una cosa es que la salud del expresidente Alberto Fujimori esté realmente deteriorada y tenga el derecho a solicitar un nuevo indulto humanitario que pase todas las etapas porque está en su derecho, porque aquí no se trata de una cuestión de venganza sino de legalidad. ¿Ya? con además y este habeas corpus en todo caso el habeas corpus que cuestiona quien estaba facultado para revisar ese indulto es el habeas corpus del abogado César Nakasek y un habeas corpus que todavía está en revisión. El de par por el que Alberto Fujimori obtiene la libertad no se refiere al tema de competencia, se refiere como hemos leído a un tema de salud. ¿No? Entonces es como que la casa está del revés. O sea, el ciudadano ya no entiende nada. Nada. Y luego se acaban dando mensajes que son contradictorios y falsos como esto es una cuestión de odio, es una cuestión de venganza. No, es una cuestión de cumplir la norma. Es una cuestión de cumplir la norma, nada más. Definitivamente de acuerdo contigo. Acá no hay ningún magistrado tiene afectos ni cóleras a ninguno de los litigantes de los procesos judiciales. No son meramente apreciaciones subjetivas de quien quiere de repente agregar cosas. No, definitivamente no hay eso. Sí, me permito más bien a la luz de toda esta discusión de este caso que aprecio porque somos una sociedad diríamos sin afecto social donde el otro que no está en mi lógica sencillamente no me importa. Entonces no hay un reconocimiento del otro, una visibilización del otro en esta historia y esta historia esta sentencia que lo pueden leer todos los peruanos y peruanas esta sentencia tiene un condenado un sentenciado y también tienen como 20 o 30 personas agraviadas de los delitos por el cual ha sido condenada. Muy bien se pretende suspender la ejecución de la condena penal por razones humanitarias de salud lo que quieran argumentar muy bien analicemos eso pero también como jueces no podemos también dejar de mirar la otra parte en ese cumplimiento en esa ejecución de sentencia cómo va la parte agraviada las 20 o 30 personas que tienen también que ejecutarse las indemnizaciones que se le ha fijado que se fijó en la sentencia entonces acá hay una invisibilización de una parte que busca más bien preponderantemente que se mire su caso pero no se mira también los afectados de esta historia nosotros como jueces tenemos que tener también el equilibrio en mirar ambas partes tanto al sentenciado como la parte agraviada en esta sentencia y ver cuánto se ha cumplido cuánto se ha dado pero lamentablemente en esta historia es solamente mirar un lado y cuando pretendemos mirar hacia el otro lado los que quieran mirar ah no no ese le pueden agregar temas de odio de revanche y cosas que son meramente subjetivas miremos a ambas partes por iguales al sentenciado y al agraviado a ver cómo se puede verificar el cumplimiento y de lo que se ha condenado ahora a la luz de lo que ha expuesto la corte interamericana y de lo que los magistrados en mayoría presenten como parte de su argumentación y de los antecedentes del caso que han estudiado la corte tendrá que pronunciarse y bueno yo no sé en el sentido que puedan tenerlo pero ya ellos han marcado la corte ya ha marcado un derrotero de cómo debe interpretarse esta claro pero también está de por medio los derechos del reo Alberto Fujimori o sea tampoco es de un estado tampoco habla de un estado de derecho que se saque a una persona de prisión que se le vuelva a meter que se le vuelva a sacar que se le vuelva a meter tampoco eso es justicia tampoco para él evidentemente porque uno aspira a tener una estabilidad o una seguridad jurídica de cómo uno debe entender que no hay una seguridad jurídica que no hay o que parece que no hay bueno lamentablemente en esta historia pues hay muchas variables que han concurrido un factor político ha concurrido lamentablemente en estas decisiones y además también el tribunal constitucional de alguna manera nos ha dicho a todos los ciudadanos que las decisiones que tome el presidente en pleno siglo XXI son tiene un poder absoluto o sea de monarca absolutista no hay quien fiscalice una gracia presidencial eso es lo que también acaba de decir el tribunal constitucional con lo cual para que existe la normativa que se dio después de los narcoindultos para que existen los filtros de la comisión de gracias presidenciales del ministerio de justicia porque esa es otra pregunta donde queda toda esa normativa evidentemente en la lógica constitucional siempre se dice que no hay zonas exentas de control e incluso los la prerrogativa presidencial de dar los indultos también están sujetos a un control y con mayor razón tratándose de indultos vinculados con sentencias de graves afectaciones a derechos fundamentales pero bueno debo dejar claro que esta no ha sido una posición mayoritaria ha sido una posición donde ha existido un empate y donde el magistrado presidente del tribunal Ferrero ha hecho uso de su voto y ha dirimido de esa forma los criterios que se exponen es un criterio obtenido de esa manera yo disiento totalmente de ello pero bueno al final las decisiones se construyen de esa manera algo más que le gustaría decir algo más que me gustaría decir yo tengo la esperanza de construir un país y una vida en el país diferente tengo la esperanza de que la nueva generación y los jóvenes puedan de repente mirar con mayor expectativa la vida en nuestro país que esto sea pues un tema de la excepción y que el futuro no se pueda volver a seguir en este tema de yo diría de una anomia social en la que lamentablemente vivimos y que ha trascendido inclusive hasta la más alta instancia del tribunal constitucional muchísimas gracias magistrada gracias también gracias 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 por ver el video.